Bajo BV te lanzo 10 characatos, cometelo a la larga es más que mi camping Si pep, porque pongan los A50 supe mierda Nevertix-bajo 18 te lanzo 10 characatos, adiós 200 por ti No, no, haz loca No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y no puedo creerlo, güey. ¡Eres lo que comes! ¡Eres un gusano, güey! Y le dijo. ¿Y qué pido con la cara de Glo-Glo? Miren esa cara, güey. Tiene cara de estar perdido. Cara de que no sabe qué hacer con su vida. Yo creo que ya se quemó, ¿eh?